La unidad investigativa de noticias RCN buscó rostros y voces entre las 19 mil familias que se calcula están dedicadas al cultivo de hoja de coca en Tumaco, municipio del suroccidente colombiano. Familias que año tras año han sido manipuladas por grupos armados y bandas delictivas, pero que han encontrado en los cultivos ilícitos, dicen, el sustento que no les da la siembra de frutas u otros productos. Es casi mediodía en la vereda bajo agua de Tumaco. El calor supera los 30 grados y estos hombres no paran de raspar la hoja. La mundialmente condenada hoja de coca. Ni siquiera se detienen para hablar. Un atraso en la recolección es pérdida, sobre todo ahora que les pagan menos por la roba de hoja. Y ahorita de esta manera está barata, pero da más plata que el cacao, que cualquier otra cosa. Responden a casi todas las preguntas y en todo lo que dicen hay una protesta. Y el campesino siempre vive todo un tiempo ignorado, siempre vive marginado de todas las cosas buenas. Saben que son el punto más débil de la cadena del narcotráfico, pero los tiene sin cuidado. Pues es ilegal, pero esto es lo que da más plata. En su caso, el desafío a la ley responde más a la necesidad que a la ambición. El chocolate barato, el plátano barato, todo barato. Como uno no es bandido, uno le hace al trabajo que sea. Como la mayoría de quienes raspan hoja en esta vereda, a más de dos horas de Tumaco, estos hombres tienen las prioridades de cualquier padre de familia. Pues que le den a uno algo rentable, que uno se mantenga de eso. Que le dé plata a uno, que uno mantiene uno y mantiene su familia. Héctor tiene 43 años y por ocho fue soldado profesional. Le dieron la baja y se dedicó al agro, pero dice que se cansó de los cultivos que solo dan pérdida. Su hermano Alberto cultivó palma hasta que una plaga y los malos precios se lo permitieron. Él hace las mismas cuentas. Igual que los otros, reconoce la ilegalidad de esta siembra, que para colmo de males, exige muy poco. Y este cada dos meses y medio te está pelando aquí. Mientras por una arroba de cacao les pagan 25 mil pesos, por la de hoja de coca reciben hasta 50 mil. Crece más rápido que cualquier cultivo y los compradores la recogen. La tierra también es vértil para frutas como la papaya y la guanábana, pero las pagan mal y a las dificultades hay que sumarle el transporte por trochas como esta. Reconocen la ilegalidad del cultivo y el miedo que sienten, sobre todo por el riesgo de caer en la mala con los que compran la hoja. Es un problema. Este es un problema, vivir de esto. Uno tiene que venderle a la persona que es y no suerte. Hay otro peligro que corre silencioso en esta zona. Lo ven pasar por caudales como el río mira. Tenemos estas pintas negras. Todo esto es lo que daña el ecosistema. Pintas negras de crudo. El envenenamiento del río se deriva del procesamiento de la coca en laboratorios clandestinos que abundan en áreas rurales de Tumaco y municipios vecinos. Están denunciando que el agua va contaminada con crudo o con combustibles. Claro, porque es que cerca del laboratorio los nacimientos de agua como este, que son tan importantes, para estas comunidades están siendo contaminados. Aquí se ve todo. Nosotros somos víctimas de este petróleo desde hace mucho tiempo. Nosotros a veces no podemos ni nadarnos porque está todo en un daude de crudo. Unas 19 mil familias tumaqueñas viven del cultivo de coca. La mayoría sabe que hay un programa para sustituir los cultivos, pero ronda la incredulidad. No puede. El gobierno le queda, al gobierno para acabar esto le queda duro. Sin embargo, no quieren condenarse a la ilegalidad y buscan razones para dejarla. Si invirtieran en el campo, uno se liberaba de esto. Porque esto le da plática a uno, pero es un mal, uno se está haciendo lo mismo prácticamente, hablemos claro. Camilo Romero, gobernador de Nariño. Escuchábamos testimonios justamente de los pobladores de la localidad en la que usted está administrando. Esto de la sustitución de cultivos sí puede llegar a ser posible. Estábamos viendo que muchos siguen diciendo que es más rentable la coca que, por ejemplo, la guanábana, la papa, la yuca, otros productos. Ese es el gran reto también y es compensar esa realidad de un pago superior por la coca con este riesgo que también reconocen allí. Vamos a ver a Héctor, a Alberto, los dos nombres que nos mencionan en la crónica. Es contundente. ¿Quién puede creer que ellos son los grandes narcotraficantes? Es decir, son el eslabón menor de una cadena y tal vez los más damnificados en todo esto, por unos escasos pesos que les alcanzan para la sobrevivencia. Entonces, también hay que quitar ese mito de que allí están unos delincuentes únicamente, que existen, claro, y que hay grandes hectáreas de cultivo, claro, y por eso digo allí, toda la fuerza pública en acción. Yo creería que la acción integral es lo que da resultados. Es decir, aquí lo que la gente requiere, si usted los oye, lo que la gente pide, lo que la gente busca con derecho legítimo es oportunidades. Esas oportunidades que se reflejan en Tumaco. Hablaba con el rector de la Universidad Nacional hace un año y él me decía, es contundente la cantidad de jóvenes inscritos a la Universidad Nacional en Tumaco. Supera la de cualquier otra, sin contar Bogotá, supera a cualquier otra universidad nacional del país, incluso sumados. ¿Qué está diciendo nuestra gente? Busca oportunidades. Y aquí hay algo que vale la pena mencionar, que es fuerte pero es cierto, y es que el valor estratégico de Tumaco en nuestro Pacífico, el valor estratégico de un departamento como Nariño, que tiene Amazonía, que tiene Pacífico, que tiene Andes, lo entendió ese valor estratégico, la criminalidad y no el Estado. Y eso sí da un dolor de patria gigantesco. Es decir, ahora que Colombia hace parte de la Alianza del Pacífico, ahora que estamos aliados con Chile, con Perú y con México, cada uno de estos países con nueve, diez y once puertos, y nosotros solo con el de Buenaventura, miramos al Pacífico, es como una carga y no como una inmensa oportunidad. Y ahí hay una reflexión de fondo. Y por eso invité el viernes pasado al presidente Santos, que estuvo en Nariño, a que hagamos un consejo de gobiernos en Tumaco. Porque este tema sobrepasa la realidad, sobrepasa la institucionalidad de una alcaldía, de una gobernación, y en muchas ocasiones de un gobierno nacional. Este es un tema de Estado. En Tumaco lo que hay que hacer es jugársela, porque ahí hay un potencial positivo también. Aquí no solo nos podemos quedar con este lado y esta cara de la moneda, que es un problema grave, delicado, que tenemos en nuestro país, sino que también hay una inmensa oportunidad y una posibilidad, que digo, la entendió la delincuencia y no el Estado. Oscar Palma, investigador, profesor de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario. Y también un desafío logístico en todo esto de la sustitución de cultivos. Un campesino puede cargar la producción de hoja de coca en un maletín o en un bulto diferente a si tuviera que dedicarse, por ejemplo, a cultivar otro producto, como la papa, por ejemplo, tendría que pensar en tener un camión para transportar. Así no le paguen igual. ¿Cuánto podría costar concientizar a los campesinos de que tienen que cambiar los cultivos ilícitos? Exacto, Jason. Esa es una de las partes principales del problema. El problema es que no existe una infraestructura de las economías lícitas en las regiones para que las personas puedan sacar sus productos al mercado. Entonces, podemos tener muchos programas de sustitución de cultivos y decirle a los campesinos, mire, no cultive la hoja de coca, cultive papa, plátano, algodón, palma. Pero si no existe la infraestructura para que ese producto salga al mercado, para que se integre al mercado dentro de esquemas competitivos de la economía, sencillamente no estamos haciendo nada. Entonces, no es solamente el programa de sustitución, no es solamente decir, mire, deje de cultivar coca, cultive otro producto. ¿Dónde están las vías? ¿Dónde está la infraestructura? ¿Dónde están los sistemas de riego? ¿Dónde están las escuelas? ¿Dónde está...? Es decir, una cantidad de elementos extra que se necesitan para que se construyan verdaderas economías lícitas que reemplazan las economías ilícitas. Lo que tenemos en esas regiones es sencillamente una infraestructura muy bien montada de economías ilícitas. Los compradores ya se sabe quiénes son, los transportes ya se sabe cuáles son, los puntos de acopio, las ventas, las compras. Es toda una infraestructura económica que tenemos que desmontar y reemplazarla por otra dentro de la legalidad. Eso, por supuesto, es tremendamente costoso. Ahora, desde el punto de vista del campesino, pues hay unos testimonios muy claros que en las condiciones en las que estamos, por supuesto, la hoja de coca genera un mayor ingreso para ellos. Muy seguramente un reemplazo de cultivos, pues el ingreso dependerá de la región particular, de la infraestructura que haya, del producto del que se esté hablando. Pero yo tendería a creer que un campesino puede llegar a preferir participar dentro de una economía lícita a la ilícita, aún si tiene que sacrificar un poco de ese costo, si el costo es marginal. Si es mucho, por supuesto, no lo va a hacer. Pero si el costo es muy bajo en comparación, tal vez tienda a preferir estar en la economía lícita que en la economía ilícita. ¿Qué opina el señor Daniel Rico? Jason, yo creo que hay varios factores que debemos considerar. Hay un factor que no hemos visto en Colombia y es el potencial de los ríos, el factor fluvial. Realmente nosotros no tenemos una agenda nacional sólida en torno al desarrollo de bienes públicos rurales y mucho menos de bienes públicos que lleguen a zonas fluviales. Recordemos que el 80% de los cultivos de coca en Colombia están a menos de 2 kilómetros de un río principal. Estas autopistas, estos ríos, son aprovechados, como dice el gobernador estratégicamente, mucho más por los factores criminales que por los actores del Estado que puedan intervenir o llegar a estas zonas. Entonces realmente necesitamos volcarnos hacia los ríos, es decir, ¿cómo vamos a integrar esta población? ¿Cómo vamos a reducir los costos de transporte? Porque bajo las estructuras que tenemos, realmente mover una tonelada de carga por río resulta mucho más caro el flete que la rentabilidad para el campesino. Entonces lo único que le da es o la coca, o la minería ilegal, o la tala ilegal de bosques, que son todos factores que se pueden hacer sin desarrollo rural. Y segundo, quería referirme a algo, Jason, que a mí me da mucho dolor de patria y que vi el video y se me olvidó comentarlo y es realmente es muy triste y es muy doloroso ver a nuestros soldados erradicando matas con una guadaña. Para eso no tenemos soldados profesionales, para eso no los formamos. Realmente yo quisiera ver a nuestros soldados, a nuestros policías resolviendo los problemas a la comunidad, ayudándolos a lidiar con los temas de la extorsión, haciendo inteligencia para capturar a los grandes narcos y no exponiendo sus vidas de manera absolutamente innecesaria, porque ustedes vieron en las imágenes el tamaño de esas plántulas de coca, eso no vale nada. Es mucho más lo que vale ir hasta allá arrancar esas matas que lo que el campesino invierte para cultivarlos. Yo quisiera ver una fuerza pública no enfrentada a las comunidades, sino una fuerza pública haciendo cumplir toda la Constitución colombiana para todos los colombianos y sobre todo, construyendo patria, mejorando las relaciones entre el Estado, la fuerza pública y las comunidades y no desgastar nuestra fuerza pública en tareas que, como todos sabemos, es muy posible que se cumplan las metas de erradicación manual, pero eso no tiene ningún sentido. Esas plántulas, esas hectáreas van a ser resembradas antes de que termine el año. Entonces, cumplir metas por cumplirlas y arriesgar la vida de otras personas, esa película ya la vimos en Colombia, esa historia ya no sabemos el final. Tenemos que pensar realmente en algo distinto y en construir unas relaciones diferentes entre la fuerza pública y nuestros campesinos. Tengo que hacer una pausa por compromisos comerciales, pero ya regresamos en el debate, en la charla hoy, en el programa La Noche. Estamos utilizando el hashtag La Noche Erradicación y le preguntamos a ustedes, los cultivos ilícitos han alcanzado 146 mil hectáreas en Colombia. ¿Cuál es la estrategia más acertada para enfrentar esta situación? En minutos volvemos para hablar también de quiénes son los narcotraficantes. En momentos en los que ya hay un proceso de paz, ¿por qué siguen tan altas las cifras de cultivos ilícitos? Ya volvemos en La Noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!